¿Qué tal amigos de TelemundoDeportes.com? Aquí sigo, estoy afuera del Raymond James Stadium en Tampa, siguiendo de cerca la Copa Oro. Seguimos con esta cobertura y hoy vimos a la selección panameña derrotar a Nicaragua dos goles a uno, pero lejos de alegrarle el resultado, el director técnico Hernán Bolillo Gómez salió molesto y es que los canaleros tuvieron que venir de atrás. Nicaragua pegó primero con un gol de Carlos Chavarría y fue Ismael Díaz y Gabriel Torres quienes rescataron la victoria. El Bolillo dijo en conferencia de prensa que él le exige al equipo y que quiere que den más, reconoce que elaboran bien las jugadas, pero rematan mal y tienen que ser más eficaces. Por su parte, Nicaragua con el tanto de Chavarría disfrutaron del primer gol del equipo en la historia de la Copa Oro, pero lamentablemente perdieron concentración y Panamá terminó ganando el partido. El director técnico Henry Duarte declaró que Nicaragua ha crecido en intensidad y volumen de fútbol, pero que les falta roce y a nivel individual, experiencia para tomar mejores decisiones dentro de la cancha. Nicaragua terminará la fase de grupos enfrentando a Estados Unidos, mientras Panamá buscará sellar su pase a la próxima ronda enfrentando a Martinica. Nosotros vamos a seguir de sede en sede. Mañana volamos tempranito hacia Denver para seguir de cerca el tricolor. Hoy en conferencia de prensa, por cierto, Juan Carlos Osorio dijo que, aunque Yair Pereira ya está muchísimo mejor, probablemente no pueda estar mañana en ese partido ante Jamaica. Vamos a ver cómo le va al equipo mexicano. Recuerden que nosotros vamos a seguir detalle a detalle y se lo vamos a contar todito en nuestras redes sociales y aquí en telemundodeportes.com. Hasta la próxima. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Jorrera ya está en Atlas con el América para regresar al nido.